Hola, muy buenos días, bienvenidos a los 90 segundos de esta mañana, lluviosa hoy en la capital del departamento norte de Santander y voy con el primer tema del día. Préstenle atención, aunque no hay nada oficial sobre el tema de la revocatoria del alcalde Jairo Yañez, lo cierto es que a cuatro días de ese proceso electoral, la Registraduría guarda silencio y nada que confirma el tema de la logística para esa fecha. Lo único que se sabe desde Bogotá es que la Registraduría se pronunciaría en el día de hoy pidiendo un nuevo aplazamiento de la fecha del domingo. Esta mañana el gobernador del departamento, Silvano Serrano, habló con Caracol Radio en Cúcuta y manifestó que él ya había cumplido con la tarea, atendiendo los requerimientos de ley y acorde con las normas. Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial. La fecha sigue siendo la misma según el decreto de la gobernación para el domingo 30 de enero. Solo resta esperar una comunicación más de la Registraduría, la cual tiene en ascuas a todos los integrantes del comité de la revocatoria. Hay que señalar que hace tres años, en Ocaña, cuando se convocó la revocatoria de la alcaldesa de ese entonces, efectivamente el pronunciamiento solo se escuchó por parte de la Registraduría 48 horas antes. Hoy no hay ese pronunciamiento, pero existe el decreto de la revocatoria. Por eso siempre hablamos en el presente. Hoy hay revocatoria. Mañana no lo sabemos. Sergio Fajardo, precandidato presidencial de Compromiso Ciudadano, respondió a la oferta de Gustavo Petro de ser ministro de Educación si este último llega a ganar las elecciones de este año 2022. En medio del segundo segmento del debate que trata sobre la seguridad, el candidato antioqueño prefirió usar su tiempo para responder sobre la propuesta de Petro. Señaló que es la segunda vez que le ofrecen hacer parte de ese ministerio y que su respuesta sigue siendo negativa. El primero fue Juan Manuel Santos y le dije, no señor presidente, porque yo no comparto su proyecto político, así lo dijo Fajardo. Expresó que las personas le reconocen su lucha en la educación y la labor que ha ejercido en la docencia y que estos serían los motivos por los que algunos candidatos presidenciales lo han tenido muy en cuenta. Sin embargo, Fajardo afirmó que no acepta ser ministro de Educación en la presidencia de Gustavo Petro porque considera que no se le daría un buen ejemplo al país, además de que el candidato de Colombia Humana se ha referido despectivamente en varias ocasiones hacia él. Hoy hablando de los temas políticos regionales, hay que hablar de la campaña del senador Edgar Díaz, que ha estado en diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta. Hemos visto reuniones importantes en barrios como Buenos Aires, Ospina Pérez, Aeropuerto y El Trigal del Norte, en compañía del exalcalde de Cúcuta, César Roja y sus amigos. Gran trabajo el que viene realizando el senador Díaz en el departamento norte de Santander. Otro dirigente político que se mueve en su campaña al Senado de la República es Jairo Castellanos, que hace parte del partido Alianza Verde. El candidato estuvo impulsando su campaña en Cundinamarca, Usme y Chía buscando apoyos que se sumen para llegar al Congreso. Además, estuvo hablando con la gente de esa población de sus propuestas programáticas. Recordemos que Jairo Castellanos tiene el número 50 para el Senado. Hay dos tweets de dos norte-santanderianos frente al tema del debate que se cumplió ayer con los aspirantes a la presidencia de la República y que organizó la revista Semana y el periódico El Tiempo. El primero es el del doctor Juan Fernando Cristo que dice lo siguiente. Los medios de comunicación tienen todo el derecho a organizar los debates con sus criterios y a escoger candidatos, pero nos excluyen a algunos que tenemos también el derecho y el deber de presentar nuestras propuestas a los colombianos. Debate importante para la democracia. Eso dice el doctor Juan Fernando Cristo. Y el doctor Pedro Leiva, que es diputado de la Asamblea del Departamento, escribió lo siguiente sobre el mismo debate. Si Vicky Dávila no invitó a Alejandro Char y Enrique Peñalosa al debate, Federico Gutiérrez no debió asistir. ¿Por qué dice eso Pedro Leiva? Porque Federico Gutiérrez hace parte de la coalición de Centro Esperanza. Y está molesto porque no invitaron al doctor Alex Char. Desde luego no invitaron más candidatos porque era casi que imposible sentarlos todos a la mesa. Con eso terminamos los 90 segundos del día de hoy. Buen día para todos.